Para el muy principiante es común tomar el pincel como un lápiz, esto no tiene nada de malo. Para pintar una forma con mucha precisión o alguna zona con mucho detalle es normal tomar el pincel de esta forma. De hecho por lo general cuando trabajamos detalles apoyamos la mano. Por supuesto muchos maestros les van a decir que lo mejor es mover todo el brazo o que el movimiento nazca del hombro en lugar de la muñeca y sí, aprender a mover todo el brazo o aprender a mover el brazo desde el hombro es algo muy bueno para nuestro trabajo. Pero eso no quiere decir que mover únicamente la muñeca esté mal o que no se use, les digo al contrario, cuando necesitamos mucha precisión por lo general lo que movemos es únicamente la muñeca y les digo de la misma forma si recargamos la mano, nuestro movimiento va a estar limitado pero vamos a tener mucho apoyo porque un reto del principiante es cómo controlar el pulso que de repente les tiembla mucho la mano. En la pintura al igual que en la escritura muchas veces se acostumbra a trabajar de arriba para abajo y de izquierda a derecha para poder ir apoyando la mano sin que la mano se tenga que apoyar sobre una parte donde ya hay pintura fresca. Pero va a haber veces en las que necesitemos trabajar una zona que todavía esté fresca y no podamos recargar la mano. En estos casos van a ver que muchos pintores utilizan una especie de palo que tienen la punta un poco de espuma y tela y recargan este palo sobre el lienzo y la mano sobre el palo. Esa herramienta se llama tiento pero si nosotros no contamos con uno podemos simplemente utilizar un pincel. Entonces apoyamos el pincel sobre una parte que esté seca en el lienzo y entonces ya podemos apoyar nuestra mano sobre este pincel y así trabajar sobre alguna zona que continúe fresca. No se preocupen por tener un pulso perfecto. En realidad es muy difícil que no tiemble la mano con todo y que uno se apoye. Y si uno no apoya la mano pues es mucho más difícil. Los pintores usan un montón de herramientas para poder lograr líneas rectas y cosas así para lograr mayor precisión. Ahora el problema de tomar el pincel como el lápiz es que es muy cansado estar pintando todo el tiempo así. Si hacen un cuadro tomando únicamente el pincel así y haciendo este tipo de movimientos les va a doler la mano porque es muy cansado. La primera recomendación sería desplazar simplemente la mano a una parte más atrás del pincel. Todo el chiste de esto es que con un movimiento ligero el pincel se mueve más. Aquí tengo que mover demasiado toda la mano para hacer dos centímetros y aquí para hacer dos centímetros con un ligero toque lo puedo hacer. Esa es la principal ventaja de tomar el pincel desde acá atrás. Vamos a continuar teniendo precisión pero el esfuerzo es menos. Como vamos a agarrar el pincel como un lápiz pero simplemente de más atrás también eso nos va a resultar bastante familiar. O sea no vamos a tener ningún problema. Les digo es nada más eso que la ventaja de tomarlo de atrás va a ser que el esfuerzo es mínimo para lograr movimientos grandes. Otra forma de tomar el pincel sería con el pulgar y con el índice. Esta es una forma tal vez menos común y la ventaja es que nos da acceso no solo a la punta sino a todo el costado del pincel. Si vamos podemos hacer otro tipo de efectos, manchas. O sea que no sean tan precisas sino un poquito más sueltas. Esta forma puede ser que les cueste un poquito más de trabajo acostumbrarse a ella. Y quizás lo más recomendable para acostumbrarnos a esta forma de trabajo es trabajar con barras de carboncillo o pasteles. Porque les digo, como que los lápices estamos acostumbrados a tomarlos así. Pero las barras de carboncillo o de pastel pues siempre las tenemos que tomar así con el dedo pulgar y el índice. Vamos, de repente la gente que ha tomado clases de dibujo con carboncillo puede ser que esta forma no le sea tan extraña. Bueno, en realidad yo uso mucho esto para cargar bastante el pincel y dejar como una pincelada mucho más gruesa. Vamos, cuando estamos pintando es muy común estar cambiando de formas de tomar el pincel a lo que sea más cómodo o al trazo que necesitemos. Es decir, con la práctica nuestro cerebro se familiariza a cómo tomar el pincel para hacer cierto tipo de trazo. Es decir, si estoy pintando una zona y de repente necesito un poco más de precisión. O si necesito depositar mayor cantidad de pintura. Es decir, automáticamente cambiamos la forma de tomar el pincel. Ahora, para alguien que nunca ha pintado y está acostumbrado a tomar el pincel como un lápiz, creo que lo mejor es hacer ejercicios obligándonos a tomar el pincel de otras formas. O sea, por ejemplo, podemos hacer un cuadro tomando el pincel entre nuestro pulgar y nuestro índice. Les digo, esta forma también la ventaja es que le da mucha soltura a la muñeca. O sea, la muñeca puede moverse mucho más. Hacer otro cuadro tomando el pincel como un lápiz, pero sujetándolo desde la mitad del pincel o un poquito más atrás. Y otro ejercicio tomando el pincel como un lápiz, para que vean que tienen mucho más control tomando el pincel de esta forma, pero que es también muy cansado pintar nada más así. Al principio cuesta trabajo esto de dejar de sostener el pincel como si fuera un lápiz, pero van a ver que con la práctica naturalmente van a empezar a explorar otras formas de sostener el pincel. En fin, espero que este video se ha de ayuda para su trabajo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!